Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y sabiduría para mi Señor. Hola, hola mi príncipe y princesa de Jesús, es súper fantástico iniciar este lindo miércoles contigo. Que Dios te bendiga y que seas muy pero muy feliz. Te saluda tu amiga linda. Y ahora, vamos juntos y aprendamos en otra aventura de la Biblia en tu matutina. Vamos a jugar, comencemos. La historia se titula ¿En qué evangelio se menciona ojo por ojo y diente por diente? El versículo para hoy se encuentra en Mateo 5, 38 y 39. Dice así, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. ¿Has escuchado alguna vez el refrán ojo por ojo y diente por diente? Mucha gente utiliza la frase ojo por ojo y diente por diente para vengarse de alguien o para mostrar su odio hacia otra persona. Sin embargo, no saben su origen ni su significado real. ¿Quieres saber dónde aparece por primera vez este refrán? En el libro de Éxodo 21, 24. Fue una indicación que Moisés dio a los jueces del pueblo de Israel para que nadie hiciera más daño a su prójimo que el que había recibido. En realidad era una muestra de misericordia hacia los demás. En el pueblo de Israel, los jueces tenían que vigilar que nadie hiciera un mal mayor a otra persona, aunque ésta le hubiera tratado mal. Por lo tanto, era algo destinado a los jueces y prevenía los problemas entre la gente. Sin embargo, algunos empezaron a usar esa norma para su uso personal y así provocaron el odio entre las personas. Si alguien te hace algo y estás enfadado, lo primero que piensas es en tratarle tú de la misma forma o peor, ¿verdad? Así fue como los antiguos cambiaron el significado de este refrán y así lo usamos nosotros, pero está mal utilizado. Los seres humanos siempre vemos el mal en las cosas, por eso cambiamos lo que es para hacer el bien y lo convertimos en algo para hacer el mal. De modo que Jesús tuvo que venir a enseñarnos su verdadero significado. En Mateo 5, 38. Jesús dice que aunque hayamos oído que hay que devolver mal por mal, tenemos que hacer lo contrario, devolver bien por mal. Pídele a Jesús que te ayude para que si alguien te hace daño o te trata mal, tú no hagas lo mismo. Porque recuerda que dos no pelean si uno de los dos no quiere. Querido Jesús, queremos pedirte que tú nos ayudes a que si alguna persona nos ha hecho sentir mal, que tú puedas ayudarnos a que podamos producir en ella el amor, el amor, Señor. Que podamos estar abrazados a ti en este día. Te lo pedimos, amén y amén. Abrazo tototes de oso y bendiciones a montones. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.